... Entonces siempre está la posibilidad de todos de poder incorporar, porque yo creo que queda todo un torneo por delante y siempre he manifestado las necesidades. Hoy seguimos viendo la posibilidad, si sale algún nombre que puede llegar a salir, bienvenido, porque esta necesidad que he manifestado yo, están todos conscientes, no solamente de un fensor, de un volante. Pero yo tampoco digo, no tengo el de fensión volante, me voy a morir, pero voy a tener más dificultades, es una cosa más que lógica. Entonces ojalá, si se presenta algo, podamos hacerlo. El directorio está concordando conmigo también. Rocco es un buen jugador, yo lo tuve en gimnasia y grima de Jujuy. Entonces ojalá, si se puede concretar algo, lo vamos a hacer. Y si no se puede concretar, seguiremos con lo que tenemos. Iremos mejorando, esto es largo, tampoco hay que volverse loco que este campeonato no tiene playoff, entonces uno pierde un partido, empata otro y ya está fuera de todo. Acuérdense que cuando nosotros tuvimos todas las dificultades, estuvimos en el puesto 12 y agarramos el equipo, encontré el equipo, pusimos el equipo en funcionamiento y ganamos la fase regular. Entonces no hay que desesperarse ni volverse loco. Gracias. Gracias. Gracias.